... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Curso de Español. ¿Qué hay en el programa de hoy? Hoy vamos a preguntar y expresar qué apetece hacer en el tiempo libre. Gerardo, ¿te apetece salir a cenar esta noche? Sí, gracias. También vamos a ver cómo felicitar a alguien. Laura, ¿hoy es tu cumpleaños? Sí, es mi cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Gracias. Y, además, vamos a aprender a preguntar y responder por la programación de televisión. ¿Qué hay hoy en la televisión, Gerardo? Hay una película de ciencia ficción muy buena. Ahora, atención a nuestra pregunta. ¿A quién dice Carmen felicidades? ¿A Antonio? ¿A Marcelo? ¿O a Lucas? Me gusta la campaña. Gracias, Rosa. ¿Qué es esto? ¿El contrato? Hoy no firmo el contrato. Tengo que pensar un poco. ¿Y cuándo lo firmas? Mañana, por ejemplo. ¿Quieres ir al teatro esta noche? ¿Esta noche? Eh, no sé. Creo que no puedo. ¡Ay, por favor! Hoy estoy sola y aburrida. Tengo tres entradas. ¿Puedes invitar también a un amigo? Muchas gracias. Me apetece mucho. Hasta la noche. Hasta luego. Teatro Monumental. A las ocho y media. Marcelo. ¿Qué te pasa? ¿Te encuentras bien? Es Rosa. Mi amiga. Bueno, ya no es mi amiga. ¿Tu amiga del viaje a Berlín? Sí. ¿Ya no quieres salir conmigo? Buenos días, Antonio. Buenos días, Carmen. Tengo entradas para el teatro. ¿Te apetece ir al teatro esta noche? Lo siento, Carmen, pero esta noche me apetece salir a cenar. Es una obra muy divertida. Una comedia. Hoy no me apetece salir al teatro. Yo te invito. Muchas gracias, Carmen. Pero a mis amigos y a mí nos apetece salir a cenar. Lucas. ¿Te apetece ir al teatro esta noche? Lo siento. Hoy no me apetece salir. ¿Qué te pasa, Marcelo? Hoy es mi cumpleaños. Y estoy solo. ¿Hoy es tu cumpleaños? Sí. Felicidades. Gracias. Feliz cumpleaños, Marcelo. Gracias. Tengo un regalo para ti. Porque hoy es tu cumpleaños y porque trabajas muy bien. Enhorabuena. ¿Para mí? Esta noche vamos al teatro. Yo... Hoy no puedo. Sí que puedes. Hoy a las ocho y media. Carmen quiere ir al teatro con Marcelo. Vamos a recordar la pregunta. ¿A quién dice Carmen felicidades? ¿A Antonio? ¿A Marcelo? ¿O a Lucas? Felicidades. Gracias. Vamos a aprender a preguntar y expresar ¿qué apetece hacer? Atención a la pregunta. ¿Te apetece ir al teatro esta noche? Para saber qué quiere hacer alguien en su tiempo libre, podemos preguntar... ¿Te apetece? Carmen pregunta. ¿Te apetece ir al teatro? ¿Te apetece ir al cine? Veamos ahora distintas formas de responder a esta pregunta. Muchas gracias. Me apetece mucho. Lo siento, Carmen, pero esta noche me apetece salir a cenar. Muchas gracias, Carmen, pero a mis amigos y a mí nos apetece salir a cenar. Carmen acepta. Dice... Gracias, me apetece mucho. Y Antonio no acepta. Dice... Lo siento, esta noche me apetece salir a cenar. Y Antonio dice... A mis amigos y a mí nos apetece salir a cenar. Gerardo, ¿te apetece ir al teatro? Sí, mucho. A mí también me apetece. A Gerardo y a mí nos apetece ir al teatro. Y ahora veamos cómo expresar... ...qué no apetece hacer. Hoy no me apetece salir al teatro. Hoy no me apetece salir. Antonio no quiere ir al teatro. Dice... Hoy no me apetece ir al teatro. Y Lucas dice... Lo siento, hoy no me apetece salir. Veamos ahora cómo felicitar a alguien por su cumpleaños. Cuando alguien cumpleaños, decimos... Felicidades. Feliz cumpleaños, Marcelo. Cuando alguien cumpleaños, decimos... Felicidades. O felicitaciones. Y también feliz cumpleaños. Así felicitamos a otra persona. Hay otras formas de felicitar. Por ejemplo, podemos felicitar por un trabajo bien hecho. Tengo un regalo para ti. Porque hoy es tu cumpleaños y porque trabajas muy bien. Enhorabuena. Cuando queremos felicitar a alguien por algo, decimos... Enhorabuena. Veamos ahora otras situaciones donde podemos decir... Enhorabuena y felicidades. Nos vamos a la calle. Tengo un trabajo nuevo. Es un buen trabajo. Enhorabuena. Y yo... Me caso el 21 de junio. Felicidades. Gracias. Salud. Salud. Con mamá, felicidades. ¿Por qué me felicitas, hijo? Porque hoy es el Día de la Madre. Ahí vais, ¿verdad? Hoy cumplimos veinticinco años de casados. Felicidades. Gracias. Muchas gracias. Felicidades a todos. Felicidades y enhorabuena son dos maneras de felicitar. Y también, feliz cumpleaños. Ahora, atención a estas palabras. Noticias. Documental. Y dibujos animados. Escuche la siguiente pregunta. Y atención a la escena. Documental. O dibujos animados. Marcelo, ¿qué te pasa? No me gusta salir por la noche. Prefiero ver la televisión. Marcelo, esperamos un cliente muy importante. Yo no soy importante. Sí, eres importante en la agencia. Marcelo, ¿qué hay esta noche en la televisión? Hay un documental interesante en el Canal 18. Y una película de amor en el Canal 25. Ay, por favor, Marcelo. ¿Me gustan las películas de amor? Voy al baño y luego voy al palco. Bueno. Hola. Carmen. Hola, Rosa. ¿Cómo estás? Bien. Bueno. ¿Vamos? Vamos. Gracias por invitarme, Rosa. Me gusta mucho el teatro. De nada. Es un placer. A mis amigos no les gusta el teatro. Casi siempre vengo sola. Hoy no. Hoy estás acompañada. Es verdad. ¿Dónde está tu amigo? Pues... Buenas noches. ¿Marcelo? ¿Os conocéis? Carmen, yo me voy. Es que prefiero ver la televisión. Yo también prefiero ver la televisión por la noche. Carmen, no es eso. No es eso. Ya no hay contrato con Rosa Alcántara. No hay contrato con Rosa Alcántara. Marcelo está triste. Y Carmen está enfadada. Y ahora, de nuevo, la pregunta. ¿Qué hay esta noche en el Canal 18? ¿Noticias? ¿Un documental? ¿O dibujos animados? Esta noche, en el Canal 18, hay un documental. Veamos cómo se pregunta por la programación de televisión. ¿Qué hay esta noche en la televisión? Cuando queremos saber qué programas podemos ver en la televisión, preguntamos... ¿Qué hay en la televisión? Podemos decir televisión o tele. ¿Qué hay en la tele? ¿Qué hay esta noche en la televisión? También hay un documental interesante en el Canal 18 y una película de amor en el Canal 25. Cuando alguien pregunta qué hay en la tele, la respuesta es... Hay una película de amor. Hay un documental. Hay noticias. Hay dibujos animados. Y ahora hay una actividad. Vamos a practicar cómo expresar qué nos apetece hacer y qué no nos apetece hacer. Observe y responda con... Me apetece... O con... No me apetece... ¿Qué quieres hacer? Me apetece... Me apetece ir al cine. ¿Quieres ver la tele? No. 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 ¿Qué quieres hacer? Me apetece dar un paseo. ¿Quieres ver las noticias? No me apetece ver las noticias. Hoy, en el documental, vamos a ver el Carnaval de Oruro, en Bolivia. El Carnaval de Oruro es una gran fiesta popular que se celebra cada año en la ciudad boliviana de Oruro y una de las más grandes manifestaciones de la cultura tradicional y del arte popular andino. El Carnaval de Oruro es una buena muestra de la fusión entre el culto a la Pachamama, o Madre Tierra, de la religión andina, y el culto a la Virgen del Socavón, de la religión católica. La fiesta dura 10 días y 10 noches. 50 grupos folclóricos vestidos con trajes de culturas andinas recorren la ciudad por una ruta de 4 kilómetros, acompañados de bandas musicales y gran cantidad de asistentes de diversos países. El Carnaval de Oruro es una gran cantidad de asistentes de diversos países. El Carnaval de Oruro es una gran cantidad de asistentes de diversos países. Gracias por ver el video.